¡Epa! ¡Hola a todos! Aquí Manuel Egüe en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy chicos. Porque miren, ha llegado el día, y me disculpo por subirlo algo tarde, ya saben que este fin de semana ha estado lo que es el descuento en el Mutant Magnet chicos. Hoy vamos a girar en la cuenta principal, donde, uff chicos, de que voy a llorar, voy a llorar. Si me escucho algo diferente es porque vengo de hacer un stream de gastando todas mis fichas, 800 fichas Jabot, en mi cuenta secundaria. Y bueno, de que lloré también lloré, y mi garganta está un poquito sensible, pero uff, ya saben que va a estar realmente difícil, porque en mi cuenta poseo la mayoría de los mutantes que te pueden tocar, obviamente desearía que me atacara el Abraham Lincoln, o el Cupido, me dan orito, Viper, o sea, el montón de heroicos o exclusivos que no poseo, hasta la investigación de por aquí, o el Asylum también, un montón de mutantes que no poseo, exclusivos, y ojo, también zodiacos para ahorrarme el oro. Así que chicos, de resto comencemos con el video desde ya, para que no quede muy largo, porque la verdad, tenemos para varios intentos, matemáticamente tenemos para 4 por 9, 45, como tenemos que, tenemos para que, tenemos para que, tenemos muchos intentos, bro, o sea, tenemos muchos intentos. Así que empecemos con el primero desde ya, y ojo, no sé cómo vamos a empezar, así que ahí tenemos al Fenex Plus Ultra Mutante, muy pero que muy malo, y que ya poseemos. Empezamos fuerte, ¿eh, vamo? Ok, amigos, empezamos, empezamos fuertecito, empezamos bien, vamos a ver, ya pot, cool, no me vas a, me va a dar un Bug Mauriz, bro, me va a dar un Bug Mauriz, ya empezamos, ojo, yo sé que el Bug Mauriz es God, pero es un Mutant Hibridable. Madre mía, la suerte, tercer giro, chicos, sin miedo al éxito, por favor, dame un exclusivo. Kitty Ranger, ok, es raro que te lo dé, pero chicos, es un Mutant que ya poseemos, así que no hay tanto que alardear, que digamos, así que próximo intento, sin miedo al éxito, Acuapunzel, no, bro, ya me había emocionado. Ah, Acuapunzel no la tenía y me da una Brittany. Nah, pinche, bro, me ilusionó, me ilusionaron, bro, me ilusionaron, muchísimo. Y aquí me va a dar un Triple B, que es un Mutante Hibridable. Qué asco, bro, qué asco, la verdad. Uy, ya van los primeros cuatro intentos, chicos, y vamos ya muy mal, y me dan un Cyber Croc, amigo, Cyber Croc, Mutante que ya poseo. Chicos, aviso anticipado, no se vayan, en verdad, a molestar de que me queje tanto, pero va a haber lloros, va a haber muchos lloros, porque ya les he mostrado a los Mutantes que poseo. Así que una breve advertencia para que no se aburran, y espero no lo hagan. Así que, próximo intento, sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito, me va a dar el... ¿Se imaginan que me dé un Sejaxu? Sería cool. Nah, por cierto, chicos, Sejaxu ya lo tengo, pero... Tener dos hubiera sido bastante exclusivo, y ojo, es Mutante exclusivo. Mal chiste, pero continuemos, amigos. Ok, tengo fe, creo, chicos, creo que me va a tocar algo nuevo, me va a tocar una Intersect, ok. Un Liquidador, que ojo, un Mutante difícil que te toque, creo yo, pero que ya poseemos, y Liquidador está en Bingo de Oro. Nada mal, pero estoy bien, o sea, feliz, enojado. ¡Estoy feliz y enojado! Quede mal, quede mal, vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me va a dar un coleccionista, ¿no? Coleccionista, un Mutante súper raro en el juego que te toque, de hecho, está bien si te tocaría, pero que ya teníamos. No, chicos, vamos a salirnos, hacemos la técnica de volver a entrar, que no hace nada, pero es mental, es como dicen, el tilt es mental, chicos. Así que, por favor, Tairadus, Tairadus, Tairadus tus huevis, bro, porque no me toca nada. Bueno, chicos, volvemos, lástima allí. Por favor, otro intento más, vamos a ver qué es lo que nos toca. Dracomago, ya tenemos el Dracomago, ok. Hice un cortecito para empezar ya, pero mal. Ok, voy a ignorar esto, voy a ignorar esto, porque me va a salir algo potente. ¡Cancernia! ¿Qué? ¡Cancernia, papus! Ya va, dime, dime que yo no tengo el... Dime que no tengo el Can... Dime que no tengo el Cancernia. Porfa, investigación 1, ¿no? ¡Naaah, ya lo tengo! Si este bingo ya lo tengo completado, estoy tonto. No, chicos, en verdad estoy muy tonto. ¡Feliz por algo que ya yo tenía, chicos! No me des la Mechali, pero tampoco me des Mantidroide. Pinche evento, Japot. Todo innecesario. Todo chueco. No, bro, estoy teniendo una suerte increíblemente mala. Ya estoy perdiendo la fe, no me va a tocar nada, ¿verdad? ¿Japot? ¿Japot? Era mucho pedir. No, 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 no. Siguiente intento. Aquí no hay que perder el tiempo, chicos. Y me dan otro... Bro, o sea, yo les dije que era un mutante muy raro que te toque. Y me lo han dado por segunda ocasión. Aquí mismo. De eso raro no tiene nada. Madre mía, bro. No, bro, no me va a tocar nada. Ya perdí la fe totalmente. Y me van a dar un espectro de la cripta. Un mutante de investigación. Número 1. Respiremos, chicos. Respiremos. Aquí no hay nada. Respiremos. Volvemos a entrar aquí. Relajado. Vamos a hacer lo más civilizado posible. A lo mejor hay que estar civilizado para que te den un mutante. Y me dan una bruja malvada. Mutante que ya se poseo. Creo que es de investigación 3. Ok. No importa. Otro giro civilizado. A lo mejor al primer intento no hay nada. Al segundo me dan un mago risa Fred. Ok, ok, ok. Creo que hay que ser civilizado. No es malo lo que te toque. Ya lo tengo, chicos. Internamente estoy llorando. Internamente estoy llorando. Pero como que tranquilito. Están dando como que cositas buenas. Tranquilitos. ¿No lo creen? Así que tranquilitos. Tranquilitos. Me dan un mutante de hibridación. Tócate los huevos Celsius. Celsius. Yo sabía que no me iban a dar nada. Ya me estoy trabando. De lo enfadado que estoy. No, no, chicos. Aquí no hay nada de que no estar enfadado. Que estar enfadado. Aquí venimos a girar. ¡Censame! Por favor. ¡Censame! No lo tengo. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Por fin, bro. Tengo detrás de este mutante. O sea, desde que salió. Desde que inició el juego. A él yo lo estoy buscando, bro. Miren, miren. Investigación número... No, uno no. ¿Dónde es que es? Del uno. No, del tres. Del tres. No lo tengo. Me dan ficha de rector. Y en el bingo de legendarios lo completo todo. O sea, tengo que mostrárselo, chicos. Miren. Desde que llevo jugando en GG. Es un mutante que no he podido obtener. Y tiene como tres años que no llega a créditos. Porque oro obviamente no lo daría. Pero miren. ¡Po! ¡Vamos! ¡Let's go, chicos! Miren. Dos fichas de rector. Ah, bueno. Aquí me falta el fontanero. XD. Pero nos vamos al bingo de legendarios. Me dan lo que es un Neo Urban. Y me dan otro Mapas Witch. Y, ojo. Bingo de legendarios completado. Oh, ya valió la pena. Ya valió la pena, chicos. Ya tantos lloros. Estoy muy feliz. Soy la tormenta que se acerca. Provocando. Tú es negras en aislamiento. No, hombre, bro. Sigamos girando. O sea, yo creo que ya para mí, chicos, vale la pena. Procede. Miren, chicos. Procede a venir el Sensane. Bro, si viene la siguiente semana o el siguiente mes el Sensane a créditos. Yo me retiro del juego. O sea, se los juro. Poco se habla de que me tocó un Mutante de Sátiro Hechicero. Ya repetido. No me importa. Malbatrón. Mutante repetido. Ok, ya nos va a tocar aquí todo lo malo. Ya el juego detecta que te tocó algo bueno. Y, obviamente, ya me va a tocar puro repetido. Miren, miren. O sea, es que no escatima. No escatima. Mejor me salgo. Vuelvo a entrar. No, chicos. En verdad estoy feliz. Ya no me quejaría más. A no ser que me den un motero maldito. A no ser que me den otro legendario hibridable. No me altero, chicos. No me altero porque, Dios mío, que tiene Celsius con los hibridables. ¡Ojo! ¡Carnero! ¡Ya va! ¡No tengo el carnero, vengador! ¡No lo tengo! ¡No! ¡1500 de oro! ¡Papú! ¡No me lo acontes! ¡No! ¡El mejor descuento, papu! ¡No me la acontes! ¡Guau! ¡Cuántos necros! ¡No me la acontes! ¡Carnero vengador! ¡Octengo 1500 de oro y en el Zodíaco una ficha de rector y un... ¡No me la acontes! ¡Let's go! ¡No! ¡Ya valió completamente la pena, chicos! ¡Todas las fichas que perdí! ¡Estoy muy feliz, crack! Ya que me hayan tocado estos dos mutantes, ya lo vale la pena. Dirán, Manu, ¿son más de 700 fichas? ¡No! ¡Ya lo valió! ¡Ya lo valió! ¡Aquí me la darán Cybercrop! ¡Se lo apuesto! ¡Me darán Cybercrop! ¡Daré otro girito! ¡Bro! ¡No! ¡Ya no puedo más! ¡O sea, estoy re feliz! ¡Re feliz! ¡Me dan aquí un tirano zombie! ¡Ah, ok! ¡Triselatanque! ¡La estoy pegando toda! ¡Y bueno! ¡Incluso mi gata está dormida al lado! ¡O sea! ¡Cuando ella escucha gritos, se va porque no le gustan! ¡Y está al lado mío! ¡O sea, está celebrando con los gritos! ¡Let's go! Lo que faltaría para complementar el video sería un exclusivo. ¿No lo creen? ¡Híjole! ¡Yo creo que no se va a poder! ¡Nah! No creo que se pueda. Sería mucha suerte. Pero ahí vamos con otro girito. ¡Aún nos queda! ¡Aún nos queda! ¿No dan la poderosa y la win? La poderosa, la best waifu del juego. No me quejo. No me quejo. Por eso no habrá nada aquí. Y ok. ¡Sanic! ¿No? Ok. Repetido y malo. O sea, no es malo el mutante. Pero para empezar está genial. Pero ya después no. ¡Otro giro, chicos! No, no. Ya no. Un rey mono. ¡Uf! Asco de mutante, bro. ¿Y cómo toca aquí? ¡No mames! ¡Qué asco! No, amigos. Apliquemos otra vez. Pero ahora nos salimos completamente. Nah. Es que ya se nos fue toda la suerte, bro. O sea. ¿Exclusivo que quisiera? El cupido, bro. El cupido. Lo busco desde hace... No. Me va a dar un maestro oída. Otro legendario hibridable. Celsius. Pero por algún momento no vas a dar legendario hibridable. No lo creo. Ya. Ya, ¿verdad? Ya. Bueno, chicos. Otro girito. Ya casi acabamos. Que no quede el video muy largo. Pero en verdad teníamos bastantes fichas reunidas. Ah. Me da el escuadrón rino. Ya lo tengo. Me hubiera dado un hog de reaper. Ya lo tengo. Pero otro. Ya saben. Para la facha. Siguiente intento, chicos. Ok. Mal, mal. Intento. Fue malísimo. No me dicen Nirlatot ni Gozer. O sea, ya tengo a los dos. Nirlatot. Es más malo. No puede ser, bro. Requisitos para poder ser mi lugar. Otro giro más, chicos. 25 fichas menos. Van Helsing. Bulldozer. Bulldozer de los peores mutantes del juego, bro. Ay, me rapo. Vamos, vamos, chicos. Directamente, directamente. Directamente. El ex. Uy, tormenta de fuego. No, me des al rey de los Intex. O sea, que tormenta de fuego, ahora que lo veo aquí, yo no la tengo. Si me dieran, fuera muy God. Vamos, continuo, chicos. Último, bueno, último de los tres intentos. Bro, el Van Helsing, que tiene que sale tanto. El Van Helsing. Chicos, dos últimos giros del video, chicos. Estos dos giros los voy a hacer así corrido. Por favor, dame el exclusivo que quiero. Aunque ya me voy feliz. Eso no se los voy a negar. Pero sería genial que me tocara... No me des Capitan Perla Negra. Ni Senguru. El mejor vertigino... El mejor vertiginoso del juego, el Senguru, chicos. La mentira, chicos. El peor mutante del juego. Y ahora sí, hemos llegado al momento final del video, chicos. Último giro. ¿Qué haremos? Vamos a ver. ¿Será que en verdad nos tocará ese exclusivo? Veamos, veamos. Wow, este exclusivo Cunchon está muy raro. Este exclusivo está muy, pero que muy raro. Así que, bueno, chicos. Aquí dejaré el video. En verdad, espero les haya gustado. A mí me encantó. O sea, claro, dirán, Manu, ¿900 fichas por ese dos de mutantes? Sí, bro. Me he ganado 1.500 de oro con el Carnero Vengador. Y el Senzané, ya he visto todo lo que me gané. Segundo bingo de investigación. Perdón. ¿O tercero? Bueno, casi completo este. Me falta el fontanero nada más, güey. Me falta el fontanero. Pero completé el bingo de legendarios. Por este bro que por todos los años que he jugado en el juego no me había salido. Y el Carnero Vengador, bueno, me ayudó aquí en el de Zodiacos. Que solamente me falta ExoPez. Y la waifu Aqua Punzel que la deseo para ganar ese Nebulus. Y ojo, que si me compro Aqua Punzel, ¿dónde está? Me ganaría ahorita más. Pero que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, chicos. Casi mil fichas allí tiradas. Pero que valió la pena, bro. Nunca había tenido tanta suerte en mi vida en la cuenta principal en el Magnes. Así que, en verdad chicos, suscríbanse. No olviden apoyar el canal. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Adiós. Adiós.